Los proyectos como este vienen a decir con mayor convicción y fuerza que es lo que se necesita en los barrios y en temas también de seguridad. Que los niños vuelvan a la calle, que le den color, que le den alegría. Me siento con la misión cumplida, haciendo que los vecinos estén bien, que estén en comunidad, que compartan y que sea todo bien seguro. Las personas que participaron en el taller, que como te decía fueron mujeres, fueron las que hicieron todo el proceso creativo. Fueron ellas las que dialogaron e hicieron los diseños, los dibujos, a base también de haber conversado con varias vecinas y vecinos qué les representaba de su territorio. Estuvimos dos meses trabajando y decidimos crear Condedales de Oro para rescatar la identidad patrimonial de nuestra ciudad que atraviesa la línea ferra, esta hermosa flora. Y es que los vecinos y vecinas valoren los espacios públicos. Los espacios públicos son nuestros sectores en común y hay que cuidarlos, valorarlos y sobreutilizarlos.